Aquí nos saludamos a los dirigentes y directivos del Club Atlético Provincial, su presidente Sebastián Franco, su tesorero, el señor Rodolfo López. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidas. ¿Todo bien? Todo bien. Provincial más cerca de la gente, ¿cómo pegó el eslogan? Sí, la verdad que sí. Y gracias a Dios nos se quedó en un eslogan. Cuando tomamos el club, era alrededor de 8.170 socios. Hoy estamos pisando los 17.000. Creo que más que nosotros acercarnos a la gente, la gente se acercó a Provincial, gracias a Dios. Compró el servicio que el club vendió y hoy lo vemos plasmado en una sede, en un country, General Lagos, que desbordan de gente cada fin de semana. Chino, recién hablábamos con Ariel de rugby y se perdió contra el campeón. Carrasco Polo se consagró campeón este fin de semana, por lo que es un aliciente, ¿no? Perdiste la semifinal ante el campeón y dijiste, bueno, perdimos ante el campeón. Ante el campeón, sí. ¿Cómo están los deportes? Es una época crucial para los deportes porque han arrancado la mayoría de las ramas. En el programa de los deportes, como decía Seba, recién nosotros hace cuatro años cuando asumimos, quisimos hacer una revolución con el tema de los deportes. Y efectivamente estamos saturados de gente. Está en un crecimiento sostenido y se mantiene. Con solo circular la sede o el country durante la semana te vas a dar cuenta de cómo están los deportes. Ahora vamos por más, como decimos en el hogar. Ya pasamos la etapa de la cantidad de gente, ahora vamos a traer los resultados. De a poquito, despacito, pero vamos a traer los resultados. Si bien en algunos deportes se van dando, pero volver a que Provincial sea un club homogénico en todos los deportes, también en los resultados. Sebastián, ¿cuál crees que fue la clave de ese éxito, de crecimiento del club? Digamos, volver a lo que era Provincial, ese club lleno de gente, con muchos deportes, con varios éxitos dentro de esos deportes. ¿Cuál crees que fue la clave? Y el haber apuntado a la calidad de los profes. El otro día justo tuve una conversación y son verdaderamente quienes han acompañado y han sostenido el proyecto de un club inclusivo, de un club de puertas abiertas, de un club donde si tenemos chicos que ya superan un plantel, armamos una línea B. Y si ya superan la línea B, bueno, vamos por la línea C. Hemos crecido, por ejemplo, en fútbol en el Bavi, en el fútbol federado línea B, en hockey hay tres líneas, en patín artístico, en la base, en lo que es escuelita, este año se incorporaron 100 chicas nuevas. O sea, hay un norte en donde los profes y los directivos se lo han trazado y están convencidos de que ese es el lugar que va a devolver a Provincial a los primeros planos. Bueno, ya tenés en rugby, tenés en hockey, tenés en las distintas disciplinas que están compitiendo siempre por algo. Recién hablaban de la cantidad de chicos que tienen y se abren más ramas y quizás se incorporan más deportes y todo eso hace que todo tenga un uso y que las cosas se gasten, se rompan y demás. Por eso hay grandes obras que se están proyectando y una tiene que ver con la pileta, ¿no? Sí. Primero quería comentar algo con respecto también a un proyecto nuevo que hay este año que es la formación física básica. Nosotros vimos que... La de los niños. Sí. Con una necesidad surgida fundamentalmente de nuestra colonia de vacaciones y hay una formación física básica que empezó, eso funcionaba hace muchos años en el club y bueno, hay una incorporación más que es importante para el club. Es una orientación deportiva para los chicos chiquitos, aquellos que todavía no puedan participar de una rama o que no sepan qué deporte elegir, se les brinda todos los deportes y... De dos a cinco años se inició este año y bueno, como todas las cosas que nos pasan en el club, hasta nosotros nos sorprendemos. Ponemos algo y se desborda de cantidad. Sí, también por la novedad, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Y por eso la cantidad de chicos. Exactamente. Y bueno, hoy por hoy en la sociedad que vivimos estamos todos apurados. Es un bálsamo para los padres también, tener a los chicos en el club y hacerle, como se llama, tener ese espacio como para estar tranquilo. Con respecto a lo que van a preguntar al tema de la pileta, bueno, hoy reinauguramos, en su comilla, los nuevos filtros de la pileta de la sede. Y bueno, tomamos la etapa final en esta semana de Pascua para readactarlo y, como se llama, conectar los nuevos filtros. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque esto le va a dar mayor calidad a nuestro natatorio y a nuestros socios, obviamente. Vos sabés que, viendo las imágenes, uno recién ahí cobra dimensión de lo que se hizo. Porque nosotros tomamos la pileta en el 2013 con una carpa que ya llevaba 17 años. Los filtros que se rompían cada tres meses, los saliveros todos rotos. Y hoy que verlo así, la verdad, a uno lo emociona. Porque dice, bueno, las horas que uno invierte en el club no son en vano. De la mano de eso, hay un gran proyecto en el country, que creo que durante años, no te digo olvidado, pero sí postergado. Porque generalmente las disciplinas se desarrollan en la sede. Ya están las máquinas trabajando en las canchas 3 y 4, en donde lo fundamental ahí va a ser cómo va a crecer provincial con dos canchas de sintético. Ya la alfombra está mandada a ser. Ahí estamos viendo las imágenes de las obras, del movimiento de tierra. Te iba a preguntar eso, si te emocionás con la pileta, vos que sos del fútbol. Sí, imagínate. Cuando inauguren las dos canchas de sintético en el country. Es un sueño y el reclamo que año tras año se viene repitiendo y el sintético y el sintético. Bueno, esperamos que este año tengamos el sintético en la 3 y la 4, lo que nos va a abrir un montón de expectativas y un montón de oportunidades. Bien, y justamente la infraestructura, ¿no? Es a lo que ustedes apuntan. La comisión directiva apunta a eso para que el socio esté cómodo y disfrute de las instalaciones. Eso es clave en una institución que contiene a los chicos, a los grandes, a las familias enteras. Ahí apuntan ustedes, me parece. Sí, la meta es, siempre como hablamos nosotros, es con los chicos adentro. Chicos nunca afuera, siempre adentro. Y si, bueno, hay algún problema de que un mes no llegamos con la plata, bueno, vení que lo hablamos. Vení que lo hablamos. Esa cercanía también con los padres o con la familia. Sí, convivimos. Chino, y los resultados acompañan, ¿eh? Porque ganó el fin de semana, ganó, goleó provincial en la primera edición. Así que los resultados también acompañan. Voy a cometer una infidencia. Hubo, recién mientras estábamos preparando el programa, mientras veníamos de los últimos partidos del Central, estaban hablando, los señores, con los chicos de Beachvolley, que en un ratito van a estar con nosotros, y escuché medidas de acá, ¿cómo se viene Beachvolley en provincial? Porque, ¿cómo se incorporan los deportes? Tienen más lugar para incorporar deportes. Es difícil seguir incorporando deportes. Nosotros somos una comisión y un club lleno de proyectos. O sea, proyectos, nosotros queremos que venga todo el club. Después tenemos los problemas de los espacios. Pero, en realidad, lo que está pasando en el club, también hay que agradecer a los socios. Los socios confiaron en un provincial, confiaron en el club. Y lo que está pasando, en realidad, es lo que tiene que pasar en todas las instituciones. Nosotros tuvimos un proceso de comiso, y ese proceso desgastó y no se trabajó mucho en infraestructura. La continuidad democrática del club es importante y, obviamente, nosotros tenemos que darle servicios, brindar los deportes y hacer obras. Yo creo que esa es la meta de cualquier dirigente. Y, obviamente, los socios del club acompañan en esto. Porque, si no, nosotros con las ganas no podríamos. Pero, como decía Sebastián, nosotros estamos pensando en montones de obras para seguir aumentando la masa societaria, para quedarnos ahí. Y, por eso, estas obras están importantes. La verdad que, cuando allá por diciembre, hablábamos con Sebastián, con el secretario, con Darío, nos jugábamos a hacer las canchas y estábamos así, ¿y jugamos? No. Estamos en una situación complicada. Por supuesto, pero siempre ir para adelante. Pero hay que ir para adelante. La verdad que es eso y, bueno, estamos en la mitad del río, así que tenemos que seguir nadando. Nos vemos en la inauguración de las canchas. Obviamente. Vamos a ir todos, no va a ir solamente Pipa y alguno, pero... Seba, Chino, gracias por visitarnos, por el apoyo de siempre y, bueno, nos vemos en cada momento. Gracias a ustedes por la invitación.